Palmas, palmas, palmas arriba, palmas, palmas arriba, eso, palmas arriba, eso Y el grito de las chicas solturas Hacer hoy y siempre Esto es Guadamara Esta noche quiero decirte que me siento envuelto en llamas De esta no te salvas baby, de esta no te salvarás Juguemos un juego travieso, solo me conformo con eso Y mientras dure este momento dame un dulce beso Dame un besito, atrévete, bésame Y bésame otra vez Dame un besito, atrévete, bésame Y bésame otra vez Solo dame un beso, al estilo de los viejitos de hola Esta noche quiero decirte que me siento envuelto en llamas De esta no te salvas baby, de esta no te salvas Juguemos un juego travieso, solo me conformo con eso Y mientras dure este momento dame un dulce beso Dame un besito, atrévete, bésame Y bésame otra vez Y bésame otra vez Dame un besito, atrévete, bésame Y bésame otra vez Dame un besito, atrévete, bésame Y bésame Y bésame otra vez Dame un besito, atrévete, bésame Y bésame otra vez Dame un besito, atrévete, bésame Dame un besito, atrévete, bésame Dame un besito, atrévete, bésame